Sigan disparando porque yo no, yo no tengo Ni pedo chata, tasers Ni pedo chata, tasers Ah, perdón, perdón Lo siento, lo siento Soy modélico Eh, me quiero Ayúdame, amigo Ayúdame Me atropello Me atropello Me atropello No, no me atropello Y me agarro rápido ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ayuda! ¡Ayuda, negros! ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! No, no, no ¡Tito! ¡Tito! Lo logró, señor ¿Lo logré? ¡Dios! ¡Ah! ¡No, no! ¡Agárreme! ¡Andeeeeee! Me llamo Ramón, Ramón Carlos Boyer García Sánchez Santa María la Niña Pinta ¡Agárreme! ¡No! ¡Ah! ¡Ey! ¡Que no se vas a la ambulancia! ¡Ey! ¡Muchas, muchas gracias, eh! De hecho, debería actualizar el coso de las subs Bueno, de hecho, no ¡Mosexual! Los soldados no tienen la fuerza suficiente como para... ¡Ay! No tienen la fuerza suficiente como para... ¡Puta madre! ¡Dejan de coger! ¡Bola de mierdas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué sucedido! ¡Ay, hermano! ¡No! ¡No, no, no! ¡Bicho! ¡A la mierda! ¡Uy! ¡Oh, my God! ¡Uy! ¡Oh, my God! ¡Uy! ¡Se pasó de largo! ¡No fue igual! ¡No fue igual! ¡No fue igual! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No, no! ¡Otro cayó al agua! ¡Otro cayó al agua! ¡Vámonos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos, nos fuimos! ¿Lo perdimos, ah? ¡Lo perdimos, no p***! Yo puedo sacar combos gratis. ¿En serio? ¡Me vale verga, Isabel! Bueno, chupame la verga, entonces seguí gastando plata, estúpido. ¡En serio! ¡Seguí gastando plata! ¡No! Si no le meto el pene a mi mujer, que pueda venir un rato a la tienda, nos da comida y volvemos. No, no, el corte. Póntelo todo, póntelo todo. Soy Mbappé. ¡Francia! ¡ST! ¡SORRY! ¡Mbappé! ¿Quieren ir todos a la tienda? No, hermano, soy Mbappé, de las que juegan niños. Se parece al de CSO. Todos van a ir, los los, seguramente vayan con el color tierra de nieve. ¿Qué me ve? ¡Eh, pendejo! ¡Eh, pendejo! ¡Eh, eh! ¡Pendejo de mierda! ¿Qué haces, hijo de puta? ¡Motherfuck you! ¡Piece of shit! ¡Madafucka! ¡Pendejo! ¡Hijo de la verga! ¡Eh, vieron eso! ¡Qué putas! ¡Hermano! ¡Se me lanzó como pinche gordo en tobogán, el perro asqueroso! ¿Qué? ¿Entonces? ¿En qué estábamos? ¿Mi nalgona? ¡Ah, ahora soy tu nalgona! ¡Sí! ¡Mira vos! ¡Ah! ¿Que no puedes o qué? ¿No quieres? Entonces yo solamente te estoy diciendo que respetes un poquito. ¡Ja, ja, ja! Y a todos tus mapuches, hijo de remil puta, no me importa. Nos vamos a ver las calles y ahí vamos a hablar. En una guerra. Sí, hablamos mucho. Hablamos mucho, pero hablamos bien, no como vos, analfabeta, hijo de puta. Nos vemos en la guerra, la concha de tu madre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, amigo! ¡Qué gode, amigo! ¡Qué gode! No, vos, veneco, vos, veneco. No, ella, ¿tú viste la idea? No, yo no. Amigo, yo no, boludo. Era tu idea, yo mentí. Lo traigo parado, así que alguien me la va a tener que bajar. Con la boca. El veneco, el veneco. No, aquí ella, ¿eh? Porque la idea fue ella. Veneco, amigo, pero vos me la seguiste. Así que el traidor tobo. No, no, yo estaba siendo un buen amigo contigo, ¿no? Me enojé a la pija, ¿eh? Ahora no estás siendo un buen amigo, ¿no? ¿Me vendiste? Con la boca, con la boca. ¿Cuánto te mide? ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡No, listo, listo! ¡Eco! 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 ¡Listo, eco, listo! ¡Eco, listo, listo! Ni llegues a la granja, hijo de puta, ni llegues a la granja, ¿eh? No se jodan la mierda. ¿Sí? ¿Qué? Tengo que hablar con usted. De una forma no sexual. Venga. Uy. ¿Qué tal fue Roland su vehículo? ¿Todo bien? Nunca lo perdió, ¿no? Supongo. ¡Pómelo, pig! ¿Cómo? ¿Cómo se paró? Se paró. Gigi. Gigi, Gigi, Gigi. Lo batieron ya. ¡No! ¡No! ¡Igual no tenía nada, amigo! ¡Ay, hermano! . Ay, hermano, no te lo creo. Dímelo, hermano. No se han comunicado los jefes. No, no. Ya lo escribí por la tabla, pero no se han comunicado. Nos deben 800k, los desgraciados. ¿Por qué no le plantamos guerra, pues? Porque no nos pagan. Sí, de una también le plantamos guerra, ¿eh? Chil. Listo. Y por lo que estoy viendo puede que los estén trabajando en mi paleta, hermano. Así que por eso hay que ver ahí, hay que apurar ahí. Y sí, hay que apurar a la gente esta a ver qué onda, ¿eh? Te cambio dos de cinco por una de diez. Conversación normal entre curas. No, ay, Dios. ¿Sabes qué es un cura? ¿Un cura con cáncer? No, no, no. ¡No, no! No lo sabemos, no lo sabemos o lo queremos saber. Perfecto. No, dilo, dilo, dilo. ¿Qué es un cura con cáncer? No, no, de ciencia no es normal. Chau. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un pederasta con fecha de vencimiento. No, 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 no. ¿Sigues trabajando hoy en el mecan? ¿En el hayish? Sí. ¿Para caerte ahí? ¿Tú sabes? Sí, sí, sí. Además no tengo ningún... Sí, papá, al otro día me dijiste lo mismo y te esperé una hora y me... Sentado en la tina, pensando como fui tan gil, colgado por el mambo. Cagalo, patino, papá. No, de estar con la paja, que me hagan la paja, pues prefiero ir al mecánico que me hagan la paja, pero... Yo prefiero sentarme en la pija. Corro el pastel y me como la pija. No, yo prefiero sentarme en la pija y tragarme el pastel. Porque mira, si te pones a analizar la situación, tienes un pastel de un lado y una pija del otro. Es decir, te vas a sentar en el pastel, o sea, de por sí es una cagada. Imagínate sentarte en un pastel. O sea, todo el culo mojado, así medio embarrado, todo. Y luego aparte te tienes que tragar la pija. O sea, con usted entro en un cuarto o salen deslechados, ¿no? Y abuela consulta, ¿los pibes adentro o los pibes afuera? Depende de la ocasión. Si son más de dos, uno adentro y uno afuera. Ah, güey. ¿Cómo va? ¡Uy, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, hermano, no! ¡Ay, hermano, no! ¡No, estaba! ¡Ay, hermano, le estaba contestando un privado! ¡Ay, hermano, no! ¡Ay, hermano! ¡Ah, la verga! ¡No, negro! ¡Ay, no, lo hicimos pija! ¡No! ¿Dónde está el man? ¿Dónde está? Se murió. Se murió. ¡Mataron! Mataron un y no sé... ¿Qué man peleó todo? ¡No! ¡Ay, era Titi! ¡Era Tita! ¡Titi! ¡No, Titi! ¡No! Hermano, se llama al médico. Mataron. Te vamos al médico. ¿Entonces cuántos años tengo? 25. No. No. No, dije 25, no 5. No, sí. Sí, o no. ¿Quieres trabajar en el mecánico? ¿El garcho? Sí, estaría bien. ¡No! ¿Qué? Claro, claro. O sea, cuando yo quiera y cuando yo desea, abrirlo. ¿Sabes? Claro, claro, sí. Sí, o sea, sí. Y sacar y meter lo necesario. Nada más. Hija de su puta madre. Tienda de ropa. Vamos por la tienda de ropa. Esa es una de atrás. Es buenísima. Hermano, Eso Grazy. ¿Te cojo? Sí. ¡Ya! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Emoso emocionado! ¡Sí, sí! ¡Ah, lo homosexual! ¡Ay, no me levanto!